qué tal cumpas qué tal qué tal nuevamente aquí un pequeño tutorial un pequeño tutorial para enseñarles cómo hacemos un vaso para portón una base donde va a ir este sentado el portón cuando lo hacemos con solamente una base giratoria de la parte de abajo y un tubo que va hacia arriba del mismo material por ejemplo si el tubo redondo del portón es de dos pulgadas así como este porque así como éste esta pieza de aquí si es de dos pulgadas entonces tenemos que conseguirnos este tubo de aquí que es una célula en una célula de dos y media por una célula de dos y media de espesor por 44 64 milímetros de espesor que es suficiente para aguantar un portón esto entra aquí pero el problema es que entra muy flojo entonces para que nos entre es casi preciso porque tampoco no es que nos entre apretado apretado tenemos que hacerle un corte yo normalmente le saco medio centímetro medio centímetro le retiro aquí para que para que nos quede de esta forma acá hay menos de medio centímetro es porque ya está cerrado ya le he golpeado para que cierre un poquito en la prensa agarramos en la prensa y lo cerramos ahí y lo soldamos así como esta pieza que ya está soldada aquí ya está soldada aquí le quita un medio centímetro le hemos apuntado de nuevo y le hemos hecho unos puntos todavía no lo sueldo por completo porque necesito poner este vamos a ponerle un punto de una gracera aquí y después de poner la gracera ya recién vamos a soldar todo y vamos a poner la planchita que va abajo en el soporte aquí tengo la planchita también no es una plancha delgada tiene que ser una plancha mínimo 3 16 de espesor o sino un cuarto de espesor estos son las bases donde va a ir soldada los vasos por ejemplo este es el vaso este es la parte 8 centímetros de cortado 8 centímetros lo suficiente y es una platina de 3 pulgadas para que tape todo y después soldamos por aquí soldamos todo ya no va a quedar el vaso hecho más aún este también no como te dije no le falta agregar el punto de grasera por donde va a engrasar el portón para su mantenimiento posterior y ya te que mide 7 centímetros este es también para la parte de arriba del portón ya en la parte de arriba donde termina ahí va a girar y este va a ser el punto del suelo ahorita vamos a seguir avanzando y le voy a ir mostrando más imágenes como va quedando y otra cosa bien importante también que es este la pieza que va a ir arriba del portón la pieza que es más pequeña en este caso es 7 centímetros también necesitamos ponerle un pedazo de tubo aquí justo en la soldadura justo en la soldadura para que para que nos ayude al momento de soldar en la columna en la pared de concreto en este caso me ha conseguido un tubo de una y media por dos milímetros de espesor mínimo tiene que ser porque puede aguantar la soldadura le hemos hecho el corte de boca de pez para que pueda encajar en este tubo como es redondo más o menos para que encaje así y lo soldamos lo soldamos para que nos quede una tipo comba o una t no para poder maniobrar arriba cuando estamos soldando y podemos soldar también y esto vaya este cachito vaya introducido a la columna oa la pared de concreto que hay y más o menos nos queda de esta forma que ha soldado uno algo así no va a quedar la base que va en la parte de arriba la parte superior del portón así es y ahí estamos quedando qué tal cumpas buenas tardes buenas tardes buenos días dependiendo en qué horario están por ahí cada uno por su zona la chambita que vamos a hacer hoy día es este portón de aquí vamos a cambiarle las bases que ya se supone que se han gastado y el portón se ha hundido y ya no puede abrir esa va a ser la chamba vamos a cambiar las bases ese es el trabajito que estamos haciendo en el taller vamos a cambiar la base superior que también es delgada y la base inferior no que debe haber picado se debe haber hundido esa es la chambita de ahora ambos lados del portón ambos lados ahí lo muestro y lo muestro hemos cambiado acá la nueva base falta ya un poco de mezcla concreto acá hemos sacado el otro la otra parte del portón el taladro ha salido así ya está picado casi podrido la base que está en el piso también está ya destrozada la tierra ingresada porque es muy delgada muy delgada el espesor del tubo esta es la nueva base que va a entrar es una cédula dos y media por cuarenta cuatro milímetros de espesor una panchela de un cuarto abajo una platina de un cuarto se ha soldado ya vamos a hacer el cambio listo compañeros luego de más de cinco horas chambeando hemos cambiado ya el portón está parado hemos cambiado la parte superior veo la parte de abajo ambos lados este portón ya tiene para veinte años más veinte años más tranquilo ahí entre la parte de arriba también la parte interna acá se ve el punto de grasera que le hemos puesto a su posterior mantenimiento a este lado también es el punto de grasera y así bueno kumpas hasta la próxima espero les haya gustado un pequeño videíto lo vemos